Precisamente sobre este caso hay diversas reacciones dentro de la Asamblea Legislativa, incluso del Presidente del Parlamento. Ángel Iraeta nos tiene los detalles vía microondas. Buenas tardes Ángel, cuéntanos. Buenas tardes Ingrid, a la puerta de un nuevo fin de semana. Te saludo desde la Asamblea Legislativa, donde le estamos dando seguimiento al tema de la banda El Salvador. Los diputados han reaccionado en torno al hecho de que varios integrantes de esta banda aparentemente se han quedado ilegalmente en los Estados Unidos. Los parlamentarios son de la idea de que las autoridades tienen que investigar y que definitivamente este tipo de incidentes manchan la imagen de nuestro país. Es muy lamentable la verdad porque, insisto, se creyó, se confió en varios jóvenes y el hecho de que se hayan quedado, pues, le pone también un sin sabor a una representación que, francamente, cuando vi en la televisión desfilarles, me sentí muy orgulloso. De todo debemos de saber que hay leyes que respetar, leyes de inmigración que no se pueden violentar y creo que esta es una mala señal para los próximos participantes en estos eventos internacionales porque el hecho de que alguien se haya quedado tiene que ser, de alguna manera, ya es una responsabilidad y ese era parte del compromiso que no podía utilizar este viaje para quedarse en los Estados Unidos. Yo desconozco cuántos se han quedado y si se han quedado, pues, al final, sepan que hay leyes norteamericanas que obviamente tienen que cumplirse. Los jóvenes que se han quedado en Estados Unidos, que no participaron, los demás ya regresaron al territorio, definitivamente dan una muy mala imagen para nosotros. La juventud es realmente importante en nuestro país. Necesitamos oportunidades para poder salir adelante. Esto demuestra que sigue, continúa este deseo de buscar el sueño americano porque en El Salvador estamos construyendo esas oportunidades. Creo que vamos avanzando, pero todavía nos falta mucho, porque si no, estos jóvenes no quisieran quedarse en Estados Unidos. Ahora, la imagen es negativa, la confianza que se deposita en estos jóvenes se verá opacada. Tenemos que continuar apoyándoles, pero también cuidando cuando se nos deposita esa confianza y no fallar de esa manera porque entonces ya no son solamente cinco, sino que serán 60 jóvenes que ya no podrán participar en próximos años. Y eso es bastante triste porque sueños tenemos todos. Para el presidente de la Asamblea Legislativa, lógicamente, el mandatario salvadoreño Nayib Bukele tiene que investigar este caso y al final que se esclarezcan todas las dudas que hay sobre estos incidentes que, como decía al inicio, mancharon la participación del país en el desfile de las Rosas que se desarrolla en Pasadena, California. Con estos datos te devuelvo la señal. Feliz día para ti y, por supuesto, para toda nuestra teleaudiencia.